Bueno amigos, como os iba diciendo, subiendo el talud del alledo, con roble, o roble con haya, como queráis, otro más, un poco pasado, comido, vamos, por la babosa, pero hermoso, ahí está, uno por aquí, bien, uno por aquí, seguimos subiendo, seguimos subiendo, y que tenemos aquí, otro más, enormemente grande, que este no sé si le habrá atacado el gusano, no, no, se ha roto, se ha roto, bueno, no pasa nada, se aprovechará, aquí tenéis, otro aquí, una bestia enorme, ahí tenéis, vaya bicho, otro aquí, bien, dos más aquí, aquí tenéis, uno, y dos, uno, como son redonditos, ruedas para abajo, como va, un botoncito, que se lo voy a dejar, pero esta hay que coger, voy a dejarlo ahí, qué hermosura, vaya, vaya bichines, bueno, yo creo que tiene que haber alguno más todavía, eh, hombre, pues si veo, hay uno ahí, rompiendo la tierra, precioso, ahí está, miradlo, mirad qué hermosura de idulis, ahí está, bueno, y de momento, esta otra remesa, es la que has ahí ahora, eh, si encuentro alguno más, que espero encontrar alguno más, eh, pues bueno, volver a hacer otro mini vídeo, eh, y eso de momento es todo, hasta la próxima recorrecta.